Tras la decisión de la Corte Suprema del país en torno a la ley SB 1070, los latinos políticamente activos se movilizan para alertar a la población indocumentada a que conozca sus derechos para evitar que de llegarse a aplicar la cláusula 2B, demuéstreme sus papeles, tenga un efecto negativo para ellos. Tenemos que estar pendientes de abusos, de discriminación, sea con la policía o en otros contactos y reportarlo. La SB 1070 solamente es una cosa en un gran esquema en este estado de Arizona. Esta movilización contempla registrar el mayor número de votantes hispanos para reformar el Congreso, evitar que surjan nuevas leyes antimigrantes y lograr la aprobación de una reforma migratoria. Estamos trabajando duro de aquí hasta noviembre y en las elecciones futuras para que no tengamos otra SB 1070, para que no tengamos otras familias siendo separadas porque están siendo deportadas, para que los dreamers, los soñadores, de hecho tengan ese paso para poder hacerse ciudadanos. Este movimiento probablemente beneficia al presidente Barack Obama y a los demócratas, cuyo gobierno demandó a la ley de Arizona, aun cuanto su propia política migratoria, ha hecho un fuerte uso de las policías locales para detener a los indocumentados, aplicando con mano dura el programa Comunidades Seguras. Comunidades Seguras en realidad es comunidades inseguras porque mantiene el miedo en la comunidad, porque la gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir a la tienda, porque la persona que está trabajando en los ojos de Jana Napolitano y el presidente Obama son criminales. La percepción de los latinos es que el partido republicano está representado por el sheriff Arpaio, la gobernadora Jan Breuer y el expresidente del Senado Russell Pierce, quienes han mostrado abiertamente su rechazo para la comunidad indocumentada. Tenemos que cambiar la política de nuestro estado y de nuestra nación y pasar leyes proactivas como el acta de sueño, la reforma migratoria. Ahora más que nunca, crece el interés de la comunidad latina para participar en las próximas elecciones, porque sabe que de no hacerlo, seguirá sujeta al rechazo y a que la traten como sospechosa. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Soy TV.